Venimos también a Ceresol y aquí nos llevamos una preocupación muy grave porque en la zona de Los Tornos Largos de cada 100 familias afectadas van a recibir el apoyo del Fonden 10 es decir, el 10% va a ser atendido y el 90% va a quedar fuera del Fonden siendo que es una zona donde se fue completamente al agua me consta, recorrí en Cayuco, en Lancha, esa zona el año pasado y ahora resulta que solamente van a beneficiar a 10 de cada 100 familias esto lo vamos a hacer público en una asamblea también para tomar decisiones porque nos explicaba la delegada de Ceresol hace un momento que ya no hay nada que hacer a estas alturas que el Fonden lo tiene ya cortado corte me refiero al número definitivo de personas y que no ve ella ninguna opción pero en realidad ahí ya tuvimos la lista nosotros salimos 312 personas aún así de las 300 que ella dice que hay falta gente entonces ya, ¿qué va a pasar con esa gente? que quedó afuera y ¿qué va a pasar con lo que ya salimos? con lo que ya salieron, yo no salgo ahí porque ya llegaron la lista, ya firmaron pidieron copia de la CUR, pidieron copia de la CUR ya la mesa, y que no, esto ya hace como más de un mes un mes y hasta ahorita no sabemos ¿cuándo va a llegar el pago? ¿con qué pago va a ser? y los que no, no, no quedaron ¿cómo le van a hacer? yo lo que te puedo decir es que de acuerdo a lo que dicen el señalamiento que hacen de la administracionalidad que no estamos de acuerdo en caso de que sea verdad para nosotros no hay ciudadanos ni de primera, ni de segunda ni los conocemos ni sabemos si tienen algún interés o no político o sea, porque de cada 10 pesos 7 pesos son de nosotros porque a nosotros no pedimos ni andamos viendo quién sí y quién no no nos interesa por quién vayas a votar no nos interesa cuál es tu origen político ni tu creencia filosófica ni tu creencia religiosa eso quiero que quede bien aceptado nosotros no pedimos que hacer eso en primer lugar en segundo lugar yo lamento profundamente tener que ser la vocera de una una sociedad de riesgos sociedad que tenemos con el gobierno del estado y una sociedad que tenemos con el ayuntamiento lamento que en este momento tenga que ser absolutamente la vocera donde hay tres que participamos en decirte que no podemos ayudarlos a los que no hayan sido censados también lamento profundamente que recaiga dentro de ese desor y no voy a aceptar que somos absolutamente los responsables porque no lo somos que decirte que si no saliste en el censo no vas a tener algún beneficio